... Un partido medio trabado, que fue en la mitad de la cancha, creo que nosotros tuvimos situaciones como para ganarlo, el partido estaba trabado y el que hacía el gol creo que ganaba. Yo fui a la pretemporada, después tuve que volver a Argentina a rescindir con mi club, porque me quedaba un año tratar de arreglar eso y, claro, gimnasia grima en La Plata y nada, ni bien pude, me vine a empezar las prácticas con mi Kike. ¿Qué sabías de Deportiguín? Yo tengo un amigo que se llama el Rengo Díaz, que yo lo conozco de Argentina y me comentó, buen club, ha entrado a Copa en momentos pasados y nada, lindo club, organizado y me gustó la idea de venir.